¿Qué es Cuba en primer lugar desde el triunfo de la revolución? ¿Qué es Cuba en primer lugar desde el triunfo? ¿Qué es Cuba en primer lugar desde el triunfo de la revolución? ¿Qué es Cuba en primer lugar desde el triunfo de la revolución? ¿Qué es Cuba en primer lugar desde el triunfo de la revolución? Se ha ido desarrollando la biotecnología moderna en Cuba, que se constituyó en una ciencia que no existía, una tecnología que no existía, comenzó en el año 81, como les repito. Y después se creó el Centro de Investigaciones Biológicas en el año 1982, donde se introdujo ya el trabajo de ingeniería genética, después en 1986, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que significó un salto enorme, porque es una institución donde se han producido decenas de productos de la biotecnología moderna, lo llamado productos recombinantes. Y esto permitió también poder llegar al mercado. O sea, nosotros abastecemos, logramos abastecer el país y tener excedentes para llegar al mercado. Y en paralelo se fueron creando otras instituciones, como el Instituto Finlay, que produjo la primera vacuna contra la meningitis meningocóxica tipo B, el Centro de Biopreparado, el Centro de Inmunoensayo. En 1994, el Centro de Inmunología Molecular, que es un centro que produce vacunas contra el cáncer. Todas estas instituciones han ido desarrollándose a la par que se desarrollan, por ejemplo, las regulaciones internacionales, cumpliendo con los máximos patrones de calidad total y llegando al mercado con productos de altísima calidad. Ya cientos, miles de patentes tiene en nuestro país, entre las patentes y aplicaciones nacionales e internacionales. Tiene una participación amplia en el mercado de todo el mundo y la biotecnología logra hacer un renglón importante del PIB del país. O sea, está ubicada entre el tercero y el cuarto lugar con el aporte económico que requiere nuestro país, que es un país pequeño, que es un país pobre, que no tenemos recursos naturales. Y que una de las cosas que la revolución, desde 1959, avisó que debía explotar era el potencial de los propios cubanos, la inteligencia de los cubanos. Y estos son frutos que estamos recogiendo después de toda esta gran obra que ha sido la revolución. Se pregunta, como usted habla ahora, un país tan pobre y además bloqueado por todos los países, ¿cómo llega a este nivel de desarrollo en la ciencia? Bueno, el bloqueo nuestro ha sido fundamentalmente por los Estados Unidos. Pero debo decir también que el propio bloqueo también es un incentivo a la generación de nuevos resultados, a la inventiva. El bloqueo, que es una cosa negativa, nefasta, podemos decir también que tiene ese lado, que no es que sea un lado positivo, sino que es un lado sui generis, que hace que usted se crezca ante ese bloqueo y trate de sobrepasarlo. Y en eso creo que también eso contribuyó a los resultados que tenemos. Además, en Cuba siempre nos educamos en una consigna que es convertir los reveses en victorias. Y el revés de tener un bloqueo se convertía en pequeñas victorias con esos logros que hemos podido alcanzar. Gracias. 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 Gracias.